Es fascinante descubrir que cada día nuevas personas dejan de creer en algo que es un hecho, que existe, que es ciencia, que se puede ver, que se puede demostrar, que es la norma porque se enseña, se ejerce, se aplica, se divulga. Es fascinante. No por poner un adjetivo rimbombante, sino por definición. Me fascina. Yo veo eso y digo, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué engranaje se ha movido? ¿De qué manera? ¿Qué silogismo se ha inventado para llegar a esta porquería? Todo esto funciona en base a un incremento cultural generalizado de la sociedad, intelectual también, y algunos individuos reflexionan incluso algo, que no siempre reflexionar va en el buen camino. Hay gente que se sesga a sí mismo, es egoísta, quiere que su cuento cobre más realismo, por lo tanto reflexiona y va, no sé, inventándose una mierda cada vez más coherente, pero mierda, ¿no? Pero cae más coherente de manera que, si se lo cuentas a alguien así, rápido, en una atasca, con el codo y la cerveza medio borracho, dice, hostia, es verdad, la tierra es plana. Y arreglado. Ha habido una escalada, gracias a estas mejoras sociales, en las que, con el tiempo, subiendo esa montaña del pensamiento, pues se han dejado atrás las religiones, por parte de las personas que se engloban dentro de la nueva generación de pensantes, ¿no? Hay gente que todavía sigue ahí retrógrada, sigue ahí temerosa de que lo que le enseñaron no sea así repentinamente, y se mantiene, ¿no? Pero, generalmente, la religión clásica, las abrahámicas, cristianismo, catolicismo, los musulmanes, el judaísmo, y no abrahámicas, el dios del bosque, el sintoísmo, derivados del hinduismo, o lo que quieran, todo eso ya es algo ridículo, para el que más o menos ya, no ridículo de la creencia, sino ridículo la teorización, ¿no? O sea, si uno es científico, eso es ridículo. Ve la Biblia y, no sé, y llovió, comida del cielo, vagaron 40 años por el desierto, convirtió en agua en vino, bla, 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 sin fórmulas químicas, que he hecho ahí en el poti. Y, nada, lo viene ahí escrito, lo tiras a tomar por culo, porque no hay otro texto que, no sé, contraste o demuestre algo de eso, pues ya está, no vale. Y, bueno, subiendo esa escalada, uno dice, bueno, pues como la religión no me cuadra, porque parece una especie de chorrada de no sé cuántas páginas, en el mejor de los casos, porque hay algunas que ya son religión de, como digo, pues el dios del bosque, y estás leyendo ahí una corteza de árbol tallada con cuatro chorradas, o la leyenda de Gigamesh, o lo que quieras. Vas avanzando y te inventas ya tu propia religión, ¿no? Bueno, así te cuadra más, dices, así ya no quedo ridículo, porque cuando le diga yo a la gente que soy, no sé, cristiano, y me enseñan el libro y me dicen, ¿y esto qué opinas de esto? Yo no puedo responder porque realmente sé que una chorrada, pues me invento mi agnosticismo, me invento una religión basada en el cristianismo, que me gusta, o basada en el islamismo, que me gusta, o basada, pues, en el budismo, que me gusta, y te la inventas. Y la disfrutas a tu manera, y cada vez que alguien te pregunta algo, tú dices, no sé, es algo así vago que flota por los cielos, y ya está, arreglado. Y luego te dicen, bueno, si tú me dices eso, yo no te puedo decir nada más. Y luego llegamos al paso de unos ciertos ateísmos, escepticismos, con mayor o menor fuerza, pero cuando uno llega ya al ateísmo, ahí arriba, diciendo, yo si no es ciencia no me lo creo. Tiene que ser demostrable, se puede investigar, se puede compaginar con otras cosas, o si no, pues ya se incompatibiliza cualquier creencia. Cuando llegas ahí dices, bueno, esto está muy bien, me siento satisfecho porque soy coherente con la ciencia, con lo que es lógico, pero yo quería creer en algo. Esto es una mierda, me muero y se acaba todo. Y entonces, algunas personas cuando llegan al ateísmo, al gesticismos, no les gusta. Hay algo que no les gusta, que es el morirse. Básicamente no les gusta el morirse y la poca magia que hay en el mundo. Si el ateísmo diese sentido a la vida, que algunos se lo inventan y viven a gusto con el ateísmo, diciendo, sí, pero la vida, pues no sé, estás aquí, la amistad, ¿qué edad? Oye, qué coño sé. Bueno, hay gente que no le gusta lo de la amistad, no le gusta lo de dejar legado, no le gusta nada, eso no le convence, no le hace sentir satisfecho. Entonces, rápidamente donde llegan al ateísmo, dicen, voy a ser más científico que nadie. Y cuando llegas a esa montaña de pasas por creencias clásicas, agnosticismo, escepticismo, ateísmo, el siguiente paso es una especie de barranco chorra, vas escalando para ser cada vez más coherente, más lógico, y de repente a tomar por culo por el barranco. Y son más científicos que nadie ya. Es lo mismo que el ateísmo, lo que no se pueda demostrar, lo que no se pueda ver, no creo en ello. Pero hay una sutileza, no es lo que no se pueda demostrar o ver, sino lo que yo no pueda ver concretamente, lo que yo no pueda ver. No lo que no pueda ver la ciencia, no, lo que yo no pueda ver. Y con esto me refiero a, vale, como no puedo ver a Dios, no existe. Como no puedo ver la reencarnación, no existe. Como no puedo ver ningún ente mágico o flotante, no existe. Pero tampoco va a existir las células, por ejemplo. Porque como no las veo, que sí, que en Internet me las ponen en imágenes. Y que muchos científicos comprados por el gobierno me los pueden vender también lo de que hay células. Pero yo hago así, dicen que si te las puedes medio ver, yo no me veo nada de célula ni nada. No creo en células. Eso del ADN, lo mismo. ¿Qué ADN? Eso, ¿por qué te lo cuentan en los libros? Si no, ¿cómo vas a creer en el ADN? La electricidad, bueno, tampoco voy a creer en la electricidad. Y la Tierra es plana por mis huevos, porque yo camino y esto parece plano. O sea, que es redonda por mis huevos, porque esto parece plano. Por lo tanto, quien me diga que la Tierra es redonda, no lo voy a creer, porque a efectos prácticos, para mí, es plana. Y voy a creer que es plana. Y si busco información va a ser para avalar que es plana, porque es lo que yo veo. No voy a buscar información que diga lo contrario de lo que yo veo. ¿Qué es redonda? Si yo no la veo redonda, ¿por qué voy a creerme eso? Y con esta puta mierda de ciencia personalizada, es el agnosticismo del ateísmo esta mierda nueva, pues la gente llega a conclusiones a veces ya, bueno, si lo que he dicho ya no era ridículo, bueno. Y hay personas que ponen en duda la evolución, pero porque es algo importante, ¿no? Si la evolución fuese algo normal, ¿no? No veo a estas personas cuestionar el teorema de Bolzano, que es algo normal también, pero como no es así como algo popular, el teorema de Bolzano, no hablemos del teorema de Bolzano, como no está presente en nuestra conversación diaria, no salen chalados diciendo nada sobre el teorema de Bolzano, que recientemente algunos estudios han dicho que en algunas aplicaciones de la cuántica el teorema de Bolzano no funcionaría, habría que verlo, eso ya es parte de otro vídeo. Pero bueno, nadie pone en cuestiones estas cosas, ¿no? Pero si la evolución porque está en boca de religiosos, de personas, y parece que hay un debate cuando no lo hay, ¿eh? El debate existe si hubiese algo que debatir. Lo que existe es gente que dice, esto no quiero que sea así por mis huevos. Y se inventan cosas como el diseño inteligente, que si el diseño inteligente es algo, pero es que el diseño inteligente en realidad significa que la evolución existe, pero la hizo Dios. Bueno, pues ya está, yo creo entonces también. El diseño inteligente y la evolución es exactamente lo mismo, solo que uno dice que lo hizo Dios, ya está, arreglado. Entonces, bueno, pero estas personas ni existe el diseño inteligente ni la evolución. Existen extraterrestres, por ejemplo, que vienen aquí y quitan unos bichos, unas especies, ponen otras. O extraterrestres que vienen aquí, echan un potingue y nos convertimos en una especie de masa amorfa que luego se recrea, por si has tocado un árbol, te conviertes en un ser con mitad leño, mitad hoja, ¿qué coño es eso, no? Da igual, da igual, parece una tontería, pero esto es lo que escucho todos los días. Y luego te lo explican porque salen los expertos, un hombre que dice, yo una vez lo vi, iba por el campo y vi un hombre leño mitad hoja. Y le hice un dibujo, ya ni foto, ya ni foto rosa, le hice un dibujo, era así. O sea, hay un dibujo de un hombre mitad leño, mitad hoja, y nos lo tenemos que creer. Y vi los extraterrestres, ahí tienes el típico farolillo flotando, el típico fallo de lente de cámara que te pone una bombilla que estaba por aquí, reflejada no sé dónde, y aparece aquí un brillo raro. O sea, hasta a mí me pasó, le saqué una vez una foto a un hombre cuando estábamos en el campo y apareció dentro de una roca. Así, la roca parece una cueva, con una foto que eché. Y no por eso os voy diciendo que ese hombre es marciano o que se puede teleportar o que en esa roca hay una cueva, coño, que es lo más lógico. Si yo estaba sacando la foto y lo vi, estaba ahí y no estaba dentro de la roca. Pero bueno, hay gente que disfruta engañando, hay gente que disfruta haciendo creer a otras cosas y hay gente que disfruta creyendo ellos las cosas. Y una de ellas, que es lo que va a este vídeo, es la evolución. Que lo que quiero hacer en este vídeo es darles un pequeño ejemplo, un ejemplo muy práctico de la evolución para que vean que ni siquiera es algo a debatir porque es tan sencillo, es tan sumamente sencillo, es tan nada que ni siquiera debería tener nombre la evolución. No debería ni siquiera existir palabra para eso. Existe palabra porque antes de descubrir la genética bien descubierta, se descubrió la evolución. Pero si uno descubre, aprende algo de genética, rápido se da cuenta que la evolución no es más que un efecto colateral o secundario de la propia genética de los seres vivos. La genética, básicamente la secuencia, como bien habrán aprendido, se han ido al colegio, una secuencia que hay dentro de nuestras células y que codifica para cosas y mantiene esa secuencia, las señales, las proteínas que hay que hacer, las enzimas que hay que hacer y bueno, todo muy bien organizado, como si fuese el código informático de un ordenador en cierto modo. Eso es la genética. Bien, pues esa secuencia no es inmune a todo lo que existe en el mundo. A veces falla porque hay proteínas, por ejemplo las que están encargadas, una polimerasa que se encarga de reparar el ADN, pues a veces tiene un ratio de fallo. Que además se ha perpetuado a lo largo de la historia porque ese ratio de fallo beneficia porque tener mutaciones es un beneficio para los seres vivos. Gracias a las mutaciones, pues adquirimos nuevos genes, nuevas proteínas se modifican que a veces no son para nada, a veces suena peor y a veces suena mejor y nos generan esos cambios que nos salvan del entorno. Bien, existe por ese motivo polimerasas que fallan, a veces falla el propio cuerpo, a veces falla porque hay moléculas que entran, a veces tomamos alimentos que no deberíamos con tóxicos que pueden afectar al ADN, el rayo de la luz ultravioleta que puede afectar también al ADN y bueno, hay mutaciones y esas mutaciones son la evolución. No hay más, esas mutaciones son la evolución. Cuando hay una serie de mutaciones que hacen que ciertos individuos con mutaciones se diferencien tanto de otros individuos con otras mutaciones o cuando no han mutado tanto y que ya no pueden o bien meterle el pito en el coño al otro bicho, que eso sería una separación de especies simplemente por incompatibilidad de reproducción sexual a nivel externo, pero también la hay a nivel molecular, ya no son compatibles molecularmente, esos ADN hacen así y salen un churro, no vale para nada, salen tantos genes mal e incompatibles que el resultado es un aborto. Bien, pues eso es un cambio de especie, una especie y otra. Esto llamamos la evolución, cuando una especie cambia a otra porque ya no se puede poner a follar con la anterior. Incluso el propio humano evoluciona aunque sea de la misma especie o cualquier animal. Si el humano continuamente lo que hiciese fuese reproducirse solamente los individuos más bajos, los que miden metro cuarenta, los que son negros y los que tienen el pelo blanco, dentro del tiempo que haga falta, no mucho realmente, no mucho realmente, el humano, la misma especie, sería gente de metro cincuenta negra y con el pelo blanco. Sería así. Y si solamente reproducimos a los que tienen veintiocho diostrias en cada ojo, a los que no tienen papilas gustativas ni sentido del tacto, pues el humano sería una porquería increíble, pero sería así. Y hay animales que con el paso del tiempo se han convertido siendo la misma especie en otra realmente, porque incluso ese cambio puede hacer que esa especie del futuro, si la reproducimos con su misma especie en el pasado, pues obviamente no podrían reproducirse. Si el pito del humano, vamos haciendo que cada vez sea más micropene y que la vagina tenga que tener, pues no sé, el útero más cerca, las trompas de falopio más cerca, porque ya tiene que ser por frotamiento, esa especie no podría tener reproducción sexual ese humano con un humano normal que tenemos ahora. Porque si le metes el pito lo mismo le rompe todos los ovarios y tal, bueno, unas cosas que me invento que ya son locuras. Pero espero que haya llegado un poco ese mensaje extraño. Bien, entonces la evolución, como les digo, no es más que el efecto secundario de que el ADN cambie continuamente. Cambie continuamente por efectos externos e internos, por defectos y defectos que se han demostrado que son en parte a propósito, porque si no mutásemos, no cambiaríamos. Y si no cambiásemos, pues no estaríamos adaptados a todos los cambios que hay en nuestro entorno. Si el día de mañana la Tierra, la temperatura media es de 60 grados, como los animales no hayan mutado para aguantar 60 grados, porque están todos adaptados a la época primigenia en la que apareciesen, que imagínate que era de 20 grados, se mueren todos. Como se está muriendo el oso polar. Está cambiando la Tierra tan rápido que no le da tiempo a adquirir mutaciones o a tener individuos con mutaciones que puedan aguantar en ese clima de mierda que le estamos dando. Si todo esto que está pasando ahora tardase 10.000 o 30.000 años, pues el oso polar fácilmente podría adaptarse. Pero como lo estamos haciendo gracias al cambio climático tan rápido, pues posiblemente se extinga el oso polar en algún momento. Como tantas otras especies se están extinguiendo. ¿Por qué no le da tiempo a acumular mutaciones? Y es que hay un ratio de acumulación de mutaciones, de sucesos azarosos, que te generan mutaciones y de individuos que nazcan con mutaciones. De hecho, en base a esto va un poco el vídeo. El humano ya da igual un poco todo esto. Los mamíferos se reproducen, la mayoría o los más grandes, muy despacio. No sé si recuerdan esto de estrategas de la R, estrategas de la K, se daban en el colegio, me parece, en biología. ¿Se ha tenido biología alguna vez? Y bueno, son animales que, uno, se reproducen pocas crías, pero aseguran la supervivencia, y otros tienen muchísimas crías y no aseguran tanto la supervivencia. Una mosca que pone miles de huevos es más fácil que genere mutaciones. Cada huevo puede venir con unas recombinaciones de ADN y unos fallos de ADN diferentes. Mientras que un elefante que tiene una cría, pues más vale que esa cría haya cambiado algo, porque si siempre es exactamente igual, como les digo, se extinguiría. La mosca tiene la facilidad de que en muy poco tiempo, pues va a conseguir variantes que se adapten a casi cualquier cosa. Y en este vídeo les voy a demostrar, como ya se ha demostrado, cómo las bacterias se reproducen muy, muy rápido, generan nuevas estirpes muy rápidamente, y esas estirpes contienen variaciones genéticas para el medio en el que se encuentran, porque siempre están bajo filtros evolutivos. De modo que les voy a mostrar el ejemplo. Bien, lo que están viendo es un experimento que se hizo en la Universidad de Harvard, un experimento que consistía en crear una placa de Petri enorme, metro veinte de largo por sesenta centímetros de alto. En esta placa, en agar, se puso la concentración propicia para el correcto, el óptimo crecimiento de la bacteria E. coli, la famosa que tenemos todo el mundo dentro. Y lo que se hizo fue poner bacteria en los extremos, con concentraciones en esa placa de cero veces la concentración mortal de antibiótico para ella, pero luego poner antibióticos en concentración de uno, luego de diez, luego de cien, y luego de mil en el centro para esta bacteria. De modo que, en cuanto tocase la primera franja, la bacteria no podría seguir creciendo porque moriría. Bueno, como pueden ver en las imágenes, la bacteria crece, ocupa todas las franjas, la franja donde no hay antibióticos, y cuando se topa con la franja donde está esa concentración de una vez la cantidad mortal de antibióticos para ella, para. Pero, eventualmente, se forma una resistencia a este antibiótico, una mutación en el ADN de esta bacteria, que le permite aguantar esa cepa, empieza a colonizar esa franja, otras cepas también con mutaciones, con resistencia, se generan en otras partes y invaden esa franja. Luego sucede lo mismo, se frena cuando llega a la franja de diez, vuelve a formarse una cepa con mutación que le permite aguantar esa concentración de antibióticos, y así sucesivamente hasta que llegan al centro, generándose cepas de coli que aguantan una concentración de mil veces la cantidad mortal de antibiótico para ella. Una especie de super ser que, si tuviésemos una infección con él, pues difícilmente nos lo podrían tratar con los antibióticos convencionales. Pues bien, lo que acaban de ver, entre otras cosas, no es más que una evidencia de lo que ustedes conocen como evolución. Cada vez que la bacteria llega a una franja y es capaz de resistir lo que antes no podía, es un proceso evolutivo. Nuevas mutaciones beneficiosas han sucedido ahí para que la bacteria pueda aguantar esa cantidad de antibióticos. Mientras está en la franja cero, mutaciones beneficiosas, neutrales, perjudiciales se suceden. Incluso bacterias mueren de lo mal que tiene la genética por la mutación que sea. Otras pues no les afecta, aunque sea una buena mutación para otro entorno, ahí no tiene implicación alguna. Pero con suerte, una de esas mutaciones le permite resistir esa concentración de antibióticos. Y mira que bien, hay antibióticos ahí cerca, por lo tanto cuando esa bacteria llega a esa zona, no muere. Y al no morir tiene un beneficio evolutivo que es poder comerse todo eso ella. Ella y su descendencia, la colonia. La zona que coloniza está con su descendencia que ella ha transferido ese gen modificado, ese gen mutante. Algunos pues no transfieren el gen mutante porque revierte la mutación, a veces pierden la mutación y mueren. No lo vemos porque mueren y desaparecen y son microscópicos. Pero todos van allí, siguen haciendo exactamente lo mismo, van mutando para bien, neutral para mal, mueren cuando llegan al siguiente franja, la de concentración 10 veces, la concentración mortal de antibióticos. Pero eventualmente, nuevamente, pues alguna tiene esa mutación que le permite aguantar 10 veces la concentración. Y luego 100 veces y luego 1000 veces y así muchas veces hasta que hay un momento en el que realmente la mutación posiblemente no sea viable. Como puedes aguantar la lava, no. Pero sí podemos aguantar cada vez mayor temperatura, mayor temperatura hasta aguantar muchísimo. Hay un momento en el que ya es un sinsentido, es antibiótico, es antifísico. Y no, pero esto sí se puede hacer llegar a una resistencia muy fuerte de antibióticos. ¿Cuánto se creen que se tardó en hacer esto? ¿Cuánto creen que la bacteria tardó en convertirse en una superbacteria superresistente? Pues fue solamente en 10 días. Para uno 10 días, para otro 12 días. Se hizo con varios antibióticos. Muy poco tiempo, de hecho, se analizó el ADN de las bacterias que habían colonizado esa zona de 10, de 100 y de 1000 veces la concentración mortal. Y se vio que la mutación que tenían, que eran varias, diferentes, pero afectaban a un gen implicado en la división del ADN. Que es precisamente lo que impedía el antibiótico. Que la bacteria se pueda dividir. No es que la mate directamente, sino que impide que se divida y la bacteria pues muere. Y ya está, no puede hacer otra cosa, no puede dividirse, no puede comerte porque se muere. Y se acabó. Pero lo que hacen es tener esa mutación que les permite que no les afecte el antibiótico. Y luego, pues, le sigue afectando levemente. Tiene una nueva mutación que la afecta menos, la afecta menos, la afecta menos. Y, por lo tanto, es capaz de resistir mil veces la concentración de antibióticos. Secundariamente, ya que hemos visto que la evolución es algo sencillísimo. No es el más fuerte de ganas, sino el que tiene las mutaciones propicias para sobrevivir en el entorno en el que está en ese momento concreto. Esa misma bacteria, si le quitamos toda esa concentración de antibióticos, posiblemente la mutación que le permita aguantar ahí, le sea perjudicial cuando hay antibiótico, porque está haciendo una especie de sobreesfuerzo. Si un animal tiene mucho pelo y otro no, y viven en el desierto, pues el que tenía mucho pelo, si antes ahí hacía mucho frío, pues muy bien. Pero ahora es una putada, porque tiene mucho pelo y se está cociendo. Bueno, pues a veces las mutaciones no son beneficiosas para siempre. Bueno, a veces no, es que nunca son beneficiosas para siempre. Simplemente tiene que ser beneficiosa para que tú puedas sobrevivir en ese momento y los otros no. Ese es el filtro evolutivo, en el momento en el que tú sobrevives y los otros no. El día de mañana lo mismo te mueres por otra cosa, pero de momento estás vivo y los otros no. Y cuando tu descendencia esté por ahí, lo mismo de Segen ya no te sirve y hay que revertirlo. Lo mismo de Segen hay que potenciarlo. Lo mismo de Segen ya es irrelevante y necesitas otra mutación para sobrevivir. Y el que la tenga vivirá. Y si nadie la tiene, se extingue toda la puta especie y se acabó. Nadie tiene una mutación, una evolución para resistir meteoritos. El día que le quiera un meteorito a África, se mueren todas las especies que salen endémicas de África. Hay cosas que no se pueden arreglar. Bueno, secundariamente a lo que iba, habrán visto que lo que se ha creado es una bacteria súper resistente en este vídeo. Sí, esto sucede cotidianamente. La gente toma antibióticos con razón, con menos razón y sin razón alguna. A los animales en el campo se les da antibióticos porque es la manera más cómoda de cuidarlos. No vas a ir animal por animal viendo si está infectado o no de tal cosa. Por lo tanto, antibióticos, por si acaso. Esto lo que hace es que las bacterias que están en nosotros o en los animales vayan adquiriendo resistencia. Esto está sucediendo. Y cada vez hay mayor dificultad para dar tratamiento médico a las personas o a los animales. Porque las bacterias que van sobreviviendo a todos esos tratamientos intensivos mantienen la mutación. Esa mutación que les permite aguantar esas concentraciones. Y hay que dar mayor concentración, la cual siguen resistiendo, hay que cambiar de antibiótico, del cual se abusa otra vez. Y por lo tanto las bacterias empiezan a adquirir resistencia a él. Lo que quiero decir, por lógica, por coherencia, los antibióticos hay que tomarlos durante un breve periodo de tiempo. Para que luego esas bacterias, primero, mueran todas. Mueran todas. Porque si algunas sobreviven levemente porque tú te has tomado los antibióticos en vez de una semana, dos días solamente. Porque dices, oye, me siento curado. Las bacterias que no se hayan muerto del todo, las que hayan tenido una pequeña resistencia, no acaban muriendo. Se acaba el antibiótico, han resistido ese tiempo, más o menos bien, y siguen reproduciéndose. Y colonizando nuevos entornos y contagiando a nuevas personas. Bacterias que tienen una resistencia, que luego otro también se toma pocos antibióticos, los toma mal. O toma exceso, toma mal, siempre pasa igual. Y siguen adquiriendo resistencia. Y al final, pues no podemos ni matarlas. Y por exceso, como digo, en la naturaleza, los animales, en las granjas, bum, 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 ves que a darle antibióticos. Pues se están produciendo bacterias que son súper resistentes. Que el día que nos invadan a nosotros, pues va el médico y dice, tómate estos antibióticos. Y tú los tomas. Y te tomas la concentración apropiada. Pero ya es tarde. Porque esas bacterias son súper resistentes. Y cuando tú te tomas los antibióticos, me sigo muriendo. Y el médico dice, hostia, no sé qué hacer. Posiblemente, acabes muerto. De hecho, he buscado y parece ser que en torno a un millón de personas mueren al año por el efecto del sobreuso de antibióticos en los animales, en las personas, en todo. Luego ya está el caso más ridículo, que es el de las personas que se toman antibióticos cuando no hace falta. Estoy malo, toma antibióticos. No todos los antibióticos sirven para todas las bacterias. Pero cada uno tiene su bacteria específica, su grupo de bacterias específicas. Los médicos tienen un cuadrito para decir, bueno, esta afecta tal, infecciones típicas de garganta. Vamos a darle este antibiótico que matará el 90% de las posibilidades que podemos tener en este momento. Si no es así, probaremos otros tratamientos. Pero es que hay personas que se toman antibióticos que afectan a bacterias intestinales cuando les duele la cabeza. Otras bacterias que te pueden afectar a la nariz para cuando te duele un huevo. Y claro, al final hay un sobreceso de antibióticos. La gente está usándolo en demasía. Y bueno, pero lo de las personas yo creo que es casi lo de menos. Porque lo de los animales sí que me parece una barbaridad. O sea, antibióticos, boom, todo el tiempo. Todo el tiempo porque es que si tuviésemos que hacer una revisión de cada animal. De si está enfermo o no está enfermo. Si es de esto o es de lo otro. Si se va a contagiar, si se ha contagiado. O qué miedo porque allí se han contagiado. Voy a darle un montón a estos. Ahí es donde en realidad reside quizá el mayor peligro que tenemos. En la cría de animales y los antibióticos que tienen. Que encima luego nos los comemos nosotros esos antibióticos. Por lo tanto, indirectamente estamos generando resistencia a las bacterias que tenemos dentro. A través de los antibióticos que ingerimos. Bueno, un cachondeo este mundillo. Conclusión al respecto. Primero, la evolución existe. La acaban de ver. La acaban de ver. No me pueden decir. No, ¿cómo explicarías eso? ¿Cómo explicas que una bacteria llega ahí? De una, todas las tirpes llegan, mueren todas y de repente una no. ¿Qué pasa? Que son inteligentes y a esas van así como con una cuchara quitando el antibiótico y comiéndose lo bueno. ¿Qué? No. Es evolución. Una bacteria es lo más sencillo del mundo. Es ADN en una puta bolsa. No hay nada más, casi. Y necesita una mutación para aguantar eso. Es lo que han visto. Si ahora me quieren dar otra explicación, díganme. Díganme otra explicación de lo que acaban de ver. Díganmelo. Les puedo dar. Ahí el ADN está secuenciado. El ADN entero de E. coli. Pueden ver la mayoría de sus genes. Está todo ya descubierto casi. Y luego, aparte de los antibióticos, ¿qué se puede hacer, coño? Menos antibióticos. ¿Cómo entonces tenemos carne todos los días, todo el tiempo, como queremos tener? No podemos tenerla. Por lo tanto, hay que hacer algo sostenible. Esto no es sostenible. No se puede estar chorreando antibióticos a la naturaleza todo el tiempo porque las bacterias siempre ganan. Las bacterias siempre ganan. Se reproducen más rápido, mutan más rápido, evolucionan por lo tanto más rápido. Y cada vez que tú quieras pararlas, ellas hayan llegado ahí antes. O sea, salvo que hagas un barrido intensivo. Este año vamos a matar tal bacteria al completo. Vale, la puedes matar. Pero si no la estás matando, lo único que estás haciendo es haciéndola más resistente y haciéndola mejor bacteria. Más capaz de infectar, más capaz de sobrevivir, más capaz de colonizar nuevos lugares. Eso es lo que estás haciendo cuando estás chorreando antibióticos todo el rato por ahí. Espero que les haya interesado el vídeo, que no haya sido muy pesado. Espero que les haya gustado. Gracias por ver. Y que les urzan.